En la vida de Rachel siempre ocurría lo mismo. Alguien tomaba las decisiones por ella, privándola del derecho a elegir y el sentimiento de libertad. De este modo, durante su infancia, sus padres decidieron inculcarle el amor por las cosas más hermosas del planeta y la mandaron a una escuela de música. Rachel quería tanto a sus padres que no era capaz de llevarles la contraria y estudiaba música con mucho entusiasmo. Sus padres no habían tenido muchas experiencias en la vida y tenían un enfoque racional de la misma. Cuando Rachel creció, contrajo matrimonio con un hombre de negocios millonario, Dexter, que tenía cinco años más que ella. Era poco probable que en la relación surgiera el amor, pero Rachel una vez más aceptando la decisión de sus padres se casó con él. Al principio la pareja vivía en la casa del novio y se llevaban muy bien, pero luego Dexter se dio cuenta de la personalidad tan débil de Rachel y comenzó a maltratarla y manipularla para que se comportara como él quería. Los bruscos cambios que sufría el carácter de su marido se debían normalmente al éxito o al fracaso que se producía en su trabajo. Y lamentablemente, Rachel se veía afectada por ello. Cuando Rachel se enteró de que estaba embarazada, tenía en su interior la esperanza de que Dexter cambiara por ese niño y que se despertaran en él buenos sentimientos. Efectivamente el hombre cambió, pero se convirtió en más intolerante. El nacimiento de la pequeña Molly coincidió con grandes éxitos en los negocios de Dexter, por lo que dejó a cargo de su esposa todos los problemas que podrían darse con su hija. Cuando el bebé se ponía enfermo o estaba travieso, Rachel se encargaba de ello, tratando de no sumar más estrés a la vida de su marido. Desafortunadamente todos los sacrificios que hizo Rachel por su familia no sirvieron de nada y Dexter se volvió un verdadero tirano. A menudo Dexter volvía a casa del trabajo a altas horas de la madrugada y luego discutía con Rachel. En algún momento, Rachel comenzó a pensar que su marido le estaba engañando. No era la primera vez que veía restos de lápiz de labios y pelos adheridos en la solapa de la chaqueta de su marido. Un día, Rachel se armó de valor y le preguntó directamente a su marido sobre ello. En respuesta a esto, Dexter preguntó enojado. ¿Estás molesta por algo? Entonces puedes marcharte, nadie te retiene aquí. Fue entonces cuando Rachel comenzó a plantearse la idea. La pequeña Molly acababa de cumplir cinco años y cada día se parecía más a ella. Vulnerable, compaciente y tierna. Mi hija ya lo entiende todo. No creo que quiera vivir en un ambiente de reproches y escándalos. Pensó Rachel con ansiedad, cansada de las interminables quejas de su dictador marido. A pesar de todo esto, Rachel no podía acudir a sus padres. Ellos consideraban que una vez casada, su lugar estaba al lado de su marido. Rachel recuerda. Pase lo que pase con tu marido, aquí ya no hay sitio para ti. Dijo la madre de Rachel, quien estaba acostumbrada a vivir en un ambiente similar y obedecer a su marido en todo. No se sabe cuánto tiempo más habrían vivido Rachel y su hija con su marido si él no hubiera tomado la decisión por ella. Así es, me cansé de vivir contigo y encontré a otra. Puedes empezar a recoger tus cosas y salir de estas cuatro paredes cuanto antes, anunció el marido sin ninguna razón. Con dificultad para contener las lágrimas, Rachel comenzó a vestir a la pequeña Molly y a recoger todas sus cosas en una maleta. La mujer cogió los objetos más significantes para ella y entre ellos se encontraba su violín. Con él, Rachel había desarrollado sus primeras clases de música. Molly, sin entender por qué su padre las echaba de casa a patadas, no dejaba de mirar a los ojos de su madre en busca de una respuesta. Pero en ellos no había nada, solo lágrimas y resentimiento. Afortunadamente, Rachel y su hija pudieron encontrar rápidamente una vivienda. Todo sucedió mientras Rachel con lágrimas en los ojos caminaba acogida de la mano de su pequeña Molly. Disculpe, señora, ¿por qué llora? ¿Puedo ayudarle en algo? Preguntó una anciana que paseaba por allí mientras le tocaba el hombro a Rachel. En respuesta a esto, Rachel sollozó y negó con la cabeza. Pero la amable anciana no iba a rendirse tan fácilmente y literalmente llevó a la fuerza a la joven y a su hija a su casa. Allá mientras tomaban una taza de té, la joven le contó su triste historia a la anciana. La anciana se llamaba Deborah Wilson y tras escuchar a su invitada y pensárselo unos segundos, invitó a Rachel y su hija a quedarse con ella. Por supuesto, la mujer rechazó que le pagaran el alojamiento. Rachel y la pequeña Molly, sin decir nada, abrazaron a la señora Wilson y comenzaron a llorar. Silencio, silencio, querida. Soy la que tiene que agradecerte no morir sola, susurró la anciana. Gracias a la casi la hospitalidad de la señora Wilson, la anciana se convirtió en una abuela para Molly, además de una niñera. Rachel rápidamente encontró trabajo en una orquesta de música que daba conciertos en varios eventos. Al observar a su madre, Molly comenzó a desarrollar la habilidad de tocar el violín por su propia cuenta. Este acontecimiento emocionó a la señora Wilson. Con la desaparición de Dexter de su vida, Rachel mejoró mucho, inmersa en su rutina diaria a pesar de no tener ningún ser querido cerca. Pero entonces la joven aún no sabía los planes que le tenían reservado el destino para ella. Un día mientras caminaba con Molly por un parque, Rachel se detuvo a disfrutar de la belleza que le ofrecía el lugar, parecía pintado de oro. En sus manos, Molly apretaba con fuerza la muñeca de trapo, que era el único juguete que había sacado de la casa de su padre. Queriendo recoger flores para hacer un ramo otoñal a su madre, Molly dejó a un lado la muñeca y se puso manos a la obra. Y cuando Rachel ya tuvo en sus manos el ramo, Molly no podía encontrar a su muñeca. Las lágrimas aparecieron de inmediato en el rostro de la niña. Mary, su muñeca, no era un simple juguete, era como una amiga y hermana para ella, con quien compartía sus secretos más íntimos. Rachel y Molly habían estado buscando a Mary durante un par de horas. Cuando se les acercó un hombre de unos 45 años, con cabello gris en las sienes y ojos azules. Disculpe señora, ¿puedo ayudarles en algo? Preguntó el desconocido mientras miraba alarmado las lágrimas que caían del rostro de la niña. En respuesta a esto, Rachel se encogió de hombros y sonrió confundida. El hombre entendió todo sin necesidad de palabras y se unió, de inmediato a la búsqueda. El tiempo pasó rápidamente y cuando se hizo de noche, el hombre ofreció a Rachel y a la niña llevárselas a casa. De camino a casa de la señora Wilson, el hombre habló un poco sobre él. Se llamaba Joseph Anderson y al igual que Rachel, le gustaba tocar el violín. Además, tenía un estudio situado detrás del conservatorio. Durante la conversación, Joseph resultó ser una persona muy agradable. Y al separarse de él en la puerta de la casa, Rachel se sorprendió pensando que le gustaría volver a verlo, a pesar de que no encontraron la muñeca Mari. El señor Anderson, sonriendo de manera afectuosa, prometió volver a iniciar la búsqueda mañana. Gracias, Joseph. Mi hija y yo te estamos muy agradecidas. Se despidió Rachel mientras sentía en su interior una sensación agradable que agitaba su alma. El hombre cumplió su promesa y al día siguiente volvió a buscar la muñeca. Como era de esperar, no pudo encontrar la muñeca, pero Joseph en esta ocasión tenía una sorpresa preparada. El hombre sacó de su chaqueta un sobrecerrado y se lo entregó a la niña. Tómalo, cariño, esto es para ti, dijo Joseph sonriendo misteriosamente. Como Molly aún no sabía leer, Rachel le leyó la carta en voz alta. La carta estaba escrita en nombre de la muñeca Mari, quien informaba que se había ido a otro país para conocer el mundo y viajar donde le lleve su corazón. Las lágrimas desaparecieron inmediatamente de los ojos de Molly y surgió de ella una dulce sonrisa. Rachel miró agradecida a Joseph, quien fingió no entender nada. A partir de ese día, Molly comenzó a recibir cartas de Mari casi todos los días. El señor Anderson, que había sido informado del amor de la niña, tenía por la música. Comenzó a darle clases de violín. Durante las clases el hombre contaba historias sobre los países que visitó durante los conciertos y lo que vio en cada uno de ellos. Sin ser consciente de ello, Rachel comenzó a esperar impaciente encontrarse con Joseph en casa. Y cuando se retrasaba, se preocupaba por él. La relación que mantenían Rachel y Joseph era de amistad y si existía algún otro sentimiento, este era escondido en lo más profundo del corazón. Sin darse cuenta, pasaron varios meses. Rachel, sorprendida por sus sentimientos, se dio cuenta de que estaba enamorada de Joseph. Pero el hombre no compartía nada de su pasado con ella y seguía igual de distante e incansable como el día en el que lo conoció. Un día, fue invitada junto a su hija a la casa de Joseph y se armó de valor para decir algo que nunca antes le había dicho a nadie. «Te amo», dijo Rachel tomando la mano de Joseph. Al escuchar las palabras de Rachel, el rostro de Joseph cambió y con dificultad para contener las lágrimas dijo. «Lo siento, pero no puedes amarme. Hay una buena razón para ello». Sintiéndose abrumada, Rachel expresó en voz alta lo que suponía que estaba pasando. «¿Estás casado? ¿Tienes familia? ¿Hijos?». Joseph palideció aún más y con mirada triste tomó a Rachel de la mano para comenzar a contar su historia. El hombre no tenía familia porque había dedicado toda su vida a la música. Desafortunadamente, los problemas de salud de Joseph comenzaron hace un año. Tenía dolores de cabeza persistente. El estudio médico realizado reveló un tumor cerebral con unas nulas posibilidades de recuperación. «Y cuando ya había perdido toda esperanza, apareciste tú con Molly. Cambiaste por completo mi vida y le diste sentido a todo», susurró Joseph con lágrimas en los ojos. «Encontraremos una manera de curarte, no te desesperes», exclamó Rachel mientras se lanzaba a abrazarlo por el cuello. Pero Joseph sabía muy bien que el tumor no era operable, así que negó con la cabeza y luego dijo. «Antes de que te vayas, me gustaría darte un regalo a Molly y a ti». Tras eso, Joseph cogió una carpeta de un cajón y se la entregó a Rachel. Cuando la joven la abrió, en su interior estaba el testamento de Joseph. En él ponía que la casa de Joseph pasaría a ser propiedad de Rachel y su hija, luego ignorando a la joven que se había quedado atónita. Joseph sacó una caja de cartón del armario y llamó a Molly, que estaba jugando en el jardín delantero. «Toma, esto es para ti», dijo Joseph entregándole la caja. Al abrir la caja, Molly vio dentro una bonita muñeca grande con el nombre de Mary escrito en su cabeza. «Les hago estos regalos porque sé que no me queda mucho tiempo de vida. A cambio solo pido una cosa, tienen que convertirse en unas personas felices. Así yo podré verlos desde el cielo y estar tranquilo», dijo Joseph abrazando a Molly y a Rachel. En ese momento, ninguno sabía que sería la última conversación que iban a mantener. Al día siguiente, Joseph murió. Rachel no podía parar de llorar por la partida de un ser tan querido para ella. Pero el tiempo pasa volando y es capaz de sanar cualquier herida. Pasaron 12 años y la vida de las protagonistas cambiaron. Rachel, tras sanar sus heridas emocionales, conoció un nuevo amor y dio a luz a un pequeño hijo dentro de un matrimonio feliz. Molly, recordando las indicaciones del difunto señor Anderson, entró al conservatorio y ahora está progresando en su carrera musical. Además, guarda con mucho cuidado la muñeca Mary. Cuando visita la tumba de Joseph, le toca con el violín un trozo de su pieza musical favorita.